Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de la segunda temporada de Vanitas No Karte. La verdad chicos que es increíble que ni haya terminado todavía su primer anime que va un poco más avanzado de la mitad y ya hayan confirmado la segunda temporada. Esto es increíble. Chicos, si queréis saber toda la información oficial acerca de este anime hasta el momento, muy atentos a este vídeo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio. También chicos me gustaría decir un segundo antes de empezar que si no estáis suscritos al canal os recomiendo un montón hacerlo porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ese mismo motivo, si de verdad queréis tener todos los días contenido con el anime, llamarse siempre los mejores y los primeros informados, ya sabéis. Muy bien, cuando veis suscribirse y activa la campanita porque aquí no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos estamos acostumbrados a tener. Solo que también le dedicamos un tiempo a otras noticias de animes, las cuales son menos conocidas, que os encantaría tener en el canal. Ya sea como por ejemplo en confirmaciones de nuevas temporadas, en posibles secuelas o simplemente hablando acerca de estas, por ejemplo en reseñas. Así que ya sabéis chicos, muy atentos a este canal para estarse completamente informado acerca de nuevas noticias de anime. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Pues resulta chicos, de que sabemos todos que Vanitas No Kart está siendo un anime muy destacado. El cual hay que admitir de que mucha gente al principio pensaba que era un yaoi porque los típicos animes de vampiros siempre van por esos caminos. Pero literalmente, la gente que le sacó valor o finalmente hició darle una oportunidad porque había que iba siendo muy apoyados en lo que hizo ver. Y descubrieron de que dentro de este anime había una increíble obra de arte. Y sobre todo pues por parte de la animación que si no me equivoco, si es de los estudios Bones. El cual pues ya porque es de este estudio debería de ser visto porque habéis visto la animación que tiene Boku no Hero Academia que viene de este mismo estudio de animación. Por lo cual la verdad que el diseño de personajes y todo eso pues pinta tener una calidad increíble. Y la verdad chicos pues que a la gente le está gustando tanto y de hecho incluso está siendo uno de los animes más hablados actualmente también de los que están en emisión. La verdad que finalmente han decidido pues confirmar ya de por sí la segunda temporada de este anime. La verdad que llama mucho la atención porque si este está confirmado quiere decir dos cosas. O la primera que ya la estaban animando con anterioridad y quieren confirmarlo ahora aunque es un poco raro que ni haya acabado la primera temporada y ya te estén confirmando la segunda. O que literalmente han visto lo bien que iba y han dicho no esperemos más tiempo vamos a ponernos, llamarnos a la obra a animar esta segunda temporada. Por lo cual chicos si esta segunda pues por así decirlo cuestión la verdad que llama mucho más la atención porque sabríamos de que el anime podría estrenarse en abril del año que viene. Es decir en primavera de 2022 y diréis Víctor Uch y como es que sabes ya la fecha de estreno. No es que sea adivino ni nada por el estilo pero normal chicos para hacer un anime de unos 12 capítulos suelen tardar aproximadamente unos 8 meses. Por lo cual siendo el estudio Bones que tiene un presupuesto muy elevado y también con este anime que tienen obviamente unas intenciones tan grandes que hasta ni han esperado que acabe el anime para confirmarla. Pues esto quiere decir que van a poner un gran personal en esta segunda temporada incluso hasta a lo mejor mejorar la animación si lo pueden hacer porque hay veces que hasta nos sorprenden diciendo esto era inmejorable y se mejora. Pero bueno siempre hay cosas que se pueden mejorar digamos. Así que chicos es muy probable de que este pues tarde de sus 8 meses que suelen ser más o menos la media que se suele hacer y más si tiene este estudio de animación el anime. Así que chicos lo más probable es que aproximadamente yo diría que se estrenaría en abril del año que viene. No me hagáis caso del todo porque claro es una idea mía dentro de lo que cabe por lo cual no está sujeto a lo oficial. Pero el caso es que cuando se confirma un anime es porque este ya ha pasado a producción. Por lo cual como más o menos máximo diría yo para esa temporada a lo mejor la han confirmado ahora y como bien he dicho en la primera cuestión ya la habían animado desde anterioridad y la han querido confirmar ahora pues porque está en su mejor momento y así da más hype a la gente. Eso ya no lo sabemos y si es así pues literalmente se estrenaría a lo mejor en enero también o quien sabe. Esas cosas ya no tengo ni idea por ello voy más a la segunda opción que os he mencionado. Que literalmente la que más pinta tiene que es la de estrenarse en primavera del año que viene. El caso chicos es que lo importante que vamos ya a lo oficial es que se ha confirmado esta nueva temporada así que sinceramente habrá que estar esperando a que nos den más información oficial que seguramente esta caerá en cuanto este anime finalice con sus 12 capítulos. Así que chicos espero que os haya gustado el vídeo y que estéis muy felices porque al final han confirmado una nueva temporada y tan deprisa de este anime que sé que a muchísima gente le está encantando. Y estaremos muy atentos a partir de ahora a más información de Vanitas No Carte y de cualquier otro anime por lo cual si queréis noticias de anime todos los días en este canal siempre seréis los mejores y los primeros informados. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.